Papás, muchas gracias por hacer este día posible. Me acuerdo que hace tres semanas estábamos en una quinceañera de una amiga esperando el día y ya nos llegó. Estoy muy emocionada, estoy bien feliz de cómo quedó el salón y no puedo esperar a divertirme con ustedes y con mis amigos, con mis familiares. Los quiero mucho y muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!